Portar mascarilla en el estadio será voluntario a partir del momento en que el decreto que elimina la obligación de su uso se publique en el diario La Gaceta. Es difícil recomendarle a un club que pida el uso de la mascarilla cuando el gobierno tiene un decreto que diga que es voluntario, porque sería un acto restrictivo que no estaría, digamos, facultado en una norma. Entonces el club se puede exponer eventualmente a un recurso de amparo. La publicación oficial en La Gaceta será en los próximos días. El cambio podría ser incluso para la próxima fecha. Impedirle la entrada a un aficionado a un estadio por no uso de mascarilla cuando el Estado, el gobierno, el Ministerio de Salud ha eliminado la norma que lo obliga, para mí sería muy difícil. Los clubes y la Unafut podrían apelar por la recomendación del uso de mascarilla en los estadios.